¡Taxi! ¡Taxi, taxi! ¡Taxi! ¡Aguanta! ¡Aguanta, por favor, Beli! Tranquila. ¿Qué pasa con Beli, la banda? Tiene dolores de parto. Por favor, córrele, avísale a Goyo. ¡Vamos al hospital, corre! ¡Con cuidado! ¡Adiós! ¡No pierdas a tu bebé, Beli! Hola, Yaya. Ya veo por qué Víctor no me fue a buscar para votar. Estuvieron bebiendo, ¿no? ¡Ay! ¡Un par de chelas nada más! ¡Nadie se embriagó! Te lo juro, Víctor solamente tomó dos. Y para celebrar lo de ustedes... ¡Mireia! ¡Mireia, cómo estás! Ya me iba a dar un baño para ir a recogerte. Pero como siempre, el trago es prioridad en tu vida, ¿no, Víctor? Ya no digas eso. Mírame, rapidísimo. Estoy listo y nos vamos. No, no, Víctor. ¿Sabes qué? Lo de ayer fue un error. Tú no vas a cambiar. Así que... Si prefieres los tragos, entonces quédate con los tragos y no me busques más. No, 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 Mireia, por favor. Mireia, escúchame. ¡Escúchame! ¡Ven! Ella, ¿qué le dijiste? ¡Mira la mesa, Víctor! Nos delataron las chelas. ¿Qué quieres que le dijera? ¿Que era jarabe para la tos? Sí, no la pagues conmigo, ya. ¿Cómo está, doctor? Tuvo fuertes contracciones. El bebé como que quería salir antes de tiempo. Pero afortunadamente, ya está todo bajo control. Eso sí necesita estricto reposo médico. ¿Y el esposo? Soy yo, doctor. ¿Cómo está Belinda? Los dos están bien. Tanto la madre como el bebé. Pero tiene que cuidarlos. Está en alto riesgo. ¿Dijo el bebé? ¿Es un varoncito? ¡Es un machito, Coyor! ¡Vamos a cobertar al equipo, hermano! ¿Puedo ir a verla ahorita mismo? Pase, pero que no se agite. Ella necesita descansar y de mucha tranquilidad. Ay, Coyor, viniste. ¿Cómo no iba a venir, Beli? Si tú eres mi vida. Eres todo para mí. ¿Y el doctor qué dijo? Que el chamaquito estaba apurado por salir. Pero que todo está bajo control. Que tienes que descansar y yo te tengo que cuidar. Chamaquito. Es niño, Beli. Es un varoncito. Y te quiero decir, mi amor, que ya no quiero pelear más. Que te amo. Y que sea de quien sea, es mi hijo. Bueno, yo... Yo quiero hablar contigo precisamente de eso. Tengo que contarte la verdad sobre mi bebé.